Muy buena gente, bueno este video básicamente es para mostrar el comprobante de la transferencia que corresponde al sorteo que hice el día de ayer, que correspondía a una pregunta, la primera persona a contestarla así que bueno, se le envió el dinero, adjunto el comprobante, como ven en la pantalla seguramente haga más sorteos en los próximos meses en el canal hablamos de finanzas, de economía, damos noticias, repasamos vidas de empresarios también la manera en que llevan sus empresas, así que bueno, los invito nuevamente a suscribirse al canal y nos vemos en la próxima, muchas gracias